Amigos, punto final con Jaime Velázquez. Bueno, es como dice el machetazo a caballo de espadas, estamos entrevistando a un gran entrevistador y platicando con un gran comunicador. Jaime, estas anécdotas de lo que uno considera la vivencia de que va forjando y formando tu carácter como un comunicador siempre es extraordinario, siempre es extraordinario porque a veces mucha gente dice, bueno, hay gente que tiene siempre que las ocho columnas o la información más impactante que forja opinión o que destruye las mentiras del poder y le da la palabra real a las gentes que jamás la han tenido. Y dentro de esto tú has tenido un avance espectacular. Si tú exactamente dices, yo comienzo en la televisión, porque también lo has hecho abajo, periodístico, prescrito, y también ahorita lo estás haciendo con radio y también lo has hecho con televisión en los últimos tiempos, pero con una visión no de una gente que está buscando no más cómo joder, sino también cómo dar soluciones. Fíjate que ahí yo quiero, si me permites, comentar dos cosas de la siguiente etapa de formación mía cuando voy a México. Una que sí la he contado, la escribí incluso en el periódico Frontera de Tijuana y otra que nunca la he contado, pero la viví. La primera es que a mí me toca llegar a la revista Proceso porque primero me voy a un diplomado, un reportaje de la UNAMI Proceso. Éramos 17 participantes. El único que se quedó trabajando fui yo, me dieron empleo en la revista Proceso, estuve casi dos años y medio en la revista y me tocó llegar justo Sócrates y tú que te forjaste en el periodismo racional, sabes de los mitos que son, pero también sabes de la relevancia de los medios nacionales. Y me toca llegar en el momento exacto, cuando se rompe ese equipo, Julio Sierer deja la dirección, Carlos Marín se enchila y se sale porque nombra Sierer a Rafael Rodríguez Castañeda de Punas Víctor. Entonces todo el bloque que apoyaba a Marín comenzó a Desmoronas, Ortiz Pinquetti, Gerardo Galarza, Elías Chávez y me toca vivir un momento extraordinario en la historia del periodismo de lo que representa Proceso, porque fíjate que Rafael Rodríguez Castañeda escribió un libro que se llamó Operación Télmix, en donde encuera cómo le regala Salinas de Gortari a Slim Télmix. No solamente le regala, se asocia con... Se vuelve a ser político, a socios o cómplices. Y el libro es golpeador. Yo me entero, en eso no me tocó vivirlo, que Slim busca a Rodríguez Castañeda y tiene una entrevista con él. Cuando llega como a los dos años o tres de director Rafael Rodríguez Castañeda a Proceso, y hay este conflicto entre los marinistas y los de Rodríguez Castañeda que ganó, empieza a patrocinar la contraportada Télmix. Y Télmix durante diez años, Sócrates, apareció en la contraportada de la revista. ¿Cuánto costaría eso? No sé, pero imagínate aparecer en la contraportada cada semana. Pues yo calcule una cantidad considerable. El tema es que de pronto surgió el proyecto al interior de la revista de volverla radio y televisión. Y entonces se hace esa alianza y la va a anunciar Rafael Rodríguez Castañeda y dice acabamos de hacer una alianza con el grupo Carso, que es de Slim, ¿no? Carlos y Somoaya, su esposa, Carso. Dice, y vamos a empezar a trabajar con ellos, nos abre en cancha financiera para que entremos nosotros, en radio y tele, con nuestra autonomía de siempre, que no sé qué. Y esto es de cara a la modernidad, porque la radio está desplazando a la prensa. Agarra elías Chávez. Yo estaba ahí presente, si yo lo vi. Rafael, ya terminaste. Te felicito por tus nuevas alianzas, por tus nuevos amigos. Espero que te vaya muy bien económicamente. Yo no entro a eso, con permiso. Y se sale él, Miguel Cabido. Levanta sus cosas y se va. Y dejaron un sabor de boca horrible. Nunca se hizo la alianza, ya no terminó haciéndose. Pero yo vi ese rompimiento. Porque no sé si tú seguramente te enteraste, Galarza, que había creado la fuente de Fox en la campaña, y Carlos Acosta Córdoba y Ortiz Pinquetti, que eran los de Marín, se pelean. Ahí rompen como a la semana de eso que se va elías Chávez, rompen y los nombra Fox a Pinquetti, director de Notimex. Así es. Y se jala Galarza, y se jala a Ortiz Pinquetti y a su hijo. Que duraron un poquito, porque no se entendieron con Martita. Pero yo vi ese rompimiento. Porque antes, acuérdate, en los tiempos de Durazo, era un equipo, ¿no? O sea, Miguel Cabido se disfrazó de Andoanil para meterse a la obra. O sea, era otra revista proceso. En todos los campos siempre la comunicación ha sido... Es punta ahí de... Pero fíjate que, por ejemplo, cuando te haces tú una investigación de cualquier medio, tú encabezas la investigación y la llevas con la serenidad adecuada, la discreción, y la escribes tal como sea, o la describes como sea, como es, en ese momento tiene una importancia vital para la visión, no, la visión de las gentes. Mira, yo siempre he sostenido que el gran problema del país y el gran problema del mundo es el control de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están en manos, normalmente, de grandes empresarios. Y los grandes empresarios no van a estar viendo los intereses de los jodidos. No. Ni van a estar viendo cómo los lastiman. No. No, no, de repente, sale por ahí alguna nota sobre ese tema. Entre grandes empresarios se arreglan arriba y las gentes de abajo no tienen la voz. Tienen que apechugar lo que acordaron en las élites. Entonces, yo creo que esta labor, a veces, pero aparte, la audacia y cuando algunos empresarios tienen la visión. Es decir, a ver, ¿cómo voy a tener credibilidad ante la gente que va a comprar, ante la gente que nos va a ver? la mayoría, no las élites, las élites no, ellos tienen New York Times, y están viendo la bolsa de valores de Japón, de Estados Unidos, la de México, etcétera. Pero no están viendo qué pasa. Los que ven eso, somos, es el infeliciario internacional. ¿No? Somos todos. Así es. Y cuando te, no te deformas, yo he escuchado a amigos, a gente, que ahora son mis amigos, que me han dicho, ¿sabes qué? Lo único que te agradezco es que me sacaste de estar viendo pendejadas en la televisión y estar pensando en el fútbol para comenzar a buscar otras cosas que estoy viendo en la realidad. Tienes razón. Y eso has hecho mucho. Tienes razón. La otra anécdota, que es así, no me he contado nunca, es la primera vez que la cuento, es que a mí me toca la elección de cuando gana Fox. A mí me tocó cubrir a Jesús Silva Gerso como candidato al gobierno de la Ciudad de México. Perdió, se fue al tercer lugar, fue cuando ganó Andrés Manuel. Y muy desangelada su campaña, él ya sabía que iba a perder, su interés era pegar al gabinete de Francisco La Bastida. Fíjate que pasó una cosa muy curiosa que yo hasta hoy no me atrevo a decir nada más que contarlo. Es un hecho que yo viví. No saco conjeturas aunque digamos, negocio que hay claro. nos reunieron a las nueve de la mañana para aventarnos a lo que nos iba a tocar. Entonces, a ver Jaime, tú te vas a ir allá a donde está el PRI del Distrito Federal que estaba justo atrás del PRI Nacional y luego te cubres y te bajas y ayudas a cubrir. En San Corte. No, exactamente, en San Corte por el edificio de Banobras. Y a ver, tú fulano ajá y tú me engano allá, ya, ta, 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 ta. El día de la votación uno de julio o dos de julio. Nos vieron a las diez y media en la mañana y a todos surgidos por irnos. Cuando le dicen al director, a Rafael Rodríguez Castañeda, director, le habla a Lievano Sáenz por teléfono que era el secretario de ese dicho. A ver, espérenme porque no vaya a surgir algo. Dieron las doce y no salía. Acabamos de discutir la portada, no de discutir y nosotros no la discutíamos. Ellos la discutían y la mostraron. Había cabezas que discutían y era la portada, la bastida con las manos así y decía el último dedazo del milenio y la bastida así. Y dice, sí, pues esa se queda y ya, pa, pa. Oigan, le hablan a Lievano Sáenz. Se va. Diez y media. Dieron las doce y no salía. Y nosotros, oye, pues, ya no, no, que se esperen, que se esperen. Sale como doce y cuarto, Sócrates. Siéntense, nos dice, cambio de portada, no es la bastida, es fotos. A las dos y media del día. Yo te voy a contar la otra parte de esa historia. Si vamos a un corte comercial, ahora sí ya me picaste. Yo te venía a entrevistar, ya me estás sacando la sopa. Pero esta es la parte bonita de esta comunicación adecuada. Punto final con Jaime Velázquez. ¿Hay alguien? No. Sí. No. No. ¡Gracias!